Las dinoprofesiones, este es el nombre que ha recibido la tendencia que se está apoderando de internet, pero ¿cuál es su origen? Las imágenes se subieron a la cuenta de Instagram de iDreams, la cual tiene más de 80 mil seguidores y no solo publica este tipo de imágenes, sino también otro tipo de material creado mediante la inteligencia artificial. Estas imágenes sin duda están interneciendo a los internautas porque se trata de dinosaurios bebés, lo que provoca que los usuarios caigan y compartan también su dinoprofesión en sus redes sociales. Esta tendencia fue creada a partir de la inteligencia artificial, pero las imágenes de los dinosaurios bebés ocultan un mensaje, algo que muchos no han visto así. Sin embargo, las nuevas tecnologías, inclusive la posible comercialización de robots en el mundo, genera un temor latente día a día de que algunas de las profesiones más populares y con mayor tiempo en la historia se extingan por completo como se extinguieron los dinosaurios y que lleguen a su fin, siendo reemplazadas justamente por la fuerza de las futuras tecnologías y en este caso la inteligencia artificial. Sí, muchas profesiones pueden extinguirse como los dinosaurios. Y es que todo esto de las redes sociales ha llevado a que muchos de los jóvenes de hoy en día se dediquen a crear contenido para las diferentes plataformas, queriendo ser influencers, youtubers o también estar en las plataformas como Olifans y dejen de lado ir a la universidad y terminar una carrera, ya que ven más rentable dedicar horas haciendo videos por los que Facebook, Instagram o TikTok les genere ingresos. Así las cosas hoy en día les parece mejor a los jóvenes crear videos y que les paguen a terminar una carrera por más de 5 años y esperar encontrar trabajo. ¿Pero qué piensas tú de esto? ¿Ya lo sabías? Déjame tu comentario.